En una rueda de prensa significativa, la gobernadora Cristina Bravo hizo un balance de los proyectos exitosos implementados en el Maule durante el 2023. Con optimismo, subrayó los esfuerzos colectivos para convertir la región en un lugar con más posibilidades y mayores oportunidades para todos. La verdad es que para este 2024 tenemos tremendos desafíos como gobernadora regional. La verdad es que uno de los temas más importantes que tenemos priorizado es apoyar en temas de seguridad pública. Hoy día en nuestra región, si bien es cierto las cifras del Ministerio Público o las cifras que nos muestran desde el Ministerio Interior dicen que la región del Maule es una de las regiones más seguras. La verdad es que no es lo que piensa la ciudadanía y por eso nosotros estamos empeñados desde el gobierno regional en apoyar a las instituciones que imparten justicia y seguridad como es Carabineros, a través de la aprobación de distintos proyectos que permiten que tengan más vehículos, que podamos construir más comisarías, como en el caso de la comisaría de Villa Francia, en la comuna de Maule y también estamos esperando la comisaría de Longaví y por cierto la de Sarmiento en la comuna de Curicó. Pero además para la Policía de Investigaciones hemos aprobado distintos recursos que permiten que agreguen más tecnología a la investigación y al trabajo que ellos realizan para la persecución del delito. Esto sumado con los más de 900 millones que aprobamos para el Ministerio Público el día martes pasado, lo cual va a permitir que el Ministerio Público le dé continuidad a un programa que nosotros venimos financiando del año 2023 que dice relación con contratar más recursos humanos, comprar un vehículo móvil para llegar con justicia y con la atención a víctimas a los lugares más apartados coordinados con el Ministerio Público y es una muestra que a nosotros como gobierno regional lo que nos interesa es la seguridad pública. Bravo compartió valiosos desafíos que enfrentará el Maule en el 2024, destacando la dedicación y el arduo trabajo que se está llevando a cabo para superarlos. La visión es clara, transformar la región en un centro de oportunidades vibrantes. Pero por sobre todo lo estamos demostrando con hechos que nosotros también nos ponemos a disposición del Ministerio de Salud donde hemos priorizado la compra de equipamiento para los distintos hospitales de la región y también la reconstrucción de CESFAM como el CESFAM Oscar Bonilla, el CESFAM de Bichuquén, el CESFAM de Curanipe y el CESFAM Maule Norte de la comuna de Maule y esto sumado a los equipamientos de angiógrafo, de estas tres ambulancias SAMU que estamos entregando en la provincia de Linares que una es para Parral, otra para Linares y se suma también la de Cauquenes, pero mañana vamos a entregar ambulancias SAMU para la comuna de Curicó, para la comuna de Talca y también para Constitución porque sabemos que la ciudadanía requiere de nuestro aporte y de que nosotros nos hagamos cargo de los temas más importantes para la gente como es que tengan acceso a una salud digna, pero también otra de nuestras prioridades es apoyar el emprendimiento y la generación de empleo lo cual estamos haciendo a través de darle continuidad al programa de CONAF que parte en abril que lo que busca es generar más de 1700 cupos de empleo en la región del Maule donde la mayor cantidad de cupos son para el 90% de las mujeres jefas de hogar de la provincia de Linares, de la provincia de Cauquenes y esto sumado al trabajo que hacemos desde la Corporación Regional de Desarrollo Productivo que es fortalecer el emprendimiento femenino donde detrás de un emprendimiento hay una jefa de hogar y por ende reactivamos la economía y generamos empleo En otro orden de ideas, se resaltaron los avances significativos en el ámbito de la salud especialmente en el proyecto del CESFAM Oscar Bonilla La colaboración de la primera piedra a finales del año pasado marcó un hito en el compromiso de mejorar la infraestructura de atención médica en la ciudad de Linares La gobernadora expresó su entusiasmo por los beneficios que este centro de salud aportará a la comunidad promoviendo el bienestar general La gobernadora expresó su entusiasmo por los beneficios que este centro de salud aportará a la comunidad promoviendo el bienestar de 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 la comunidad promoviendo el bienestar